Esto es todo, mi gente, seguimos trabajando, dice la mosca. Miren nomás, nomás quería verles, aquí se ve la tráila que ya está avanzando. Así que esta tráila ya pronto va a estar allá en la calle vendiendo comida a una persona que está empezando su negocio. Dijo, ahora es cuando para empezar mi negocio aprovechó la especial que está. Así que si también tú quieres empezar tu negocio a vender comida, ven acá al centro.